Bueno, hermoso estar desde Salta con los poetas de Ayacucho, aunque sea por el aire. Les voy a leer algunos poemitas míos y me parecía bien empezar con algunos poemas de Andar por el Camino, que han nacido viajando por algunos países. Este poema se llama Selva inundada y cuenta cómo el Amazonas, cuando crece el Amazonas, crece hasta la copa los árboles. Y esto es lo que pasa. El tambaqui, el tucunaré, las pirañas, cazan alguaciles y escarabajos en la copa de los árboles. La inundación le come a la selva la sombra y el habla. Las especies mutan. La anaconda amniótica se ajaguara. Las nervaduras sumergidas membranan los murciélagos. Por el tronco de lumba uva emigran tropel de pálidos venados. Solos las hormigas anidan inexpugnables en su meteoro de saliva y rabia. La superficie se desampara y detiene el Amazonas para que mueva el pez buey y su pozo sonámbulo. Vuelva al monte la leña hambrienta del yacaré y al ojo fetal del planeta, el círculo de la victoria regia. Todos los ciclos fundidos en el torrente inmóvil, los segundos del colibrí, el minuto del insecto, la hora desolada de los peces y la eternidad mendiga del perezoso. Hasta que haga pie la selva y un guarán con un golpe de sangre anuncie que perdió su doncellez la tierra, desnuda y abierta como una horquilla en la hembra luz de su edad de oro. El guarán es el ibis escarlata, es un pájaro, un ave rojo, desde un rojo encendido que anda caminando por ahí, por las orillas de la amazona. Otro poema de andar, este más doloroso y que no necesita ningún introito, se llama Balada de Auschwitz. En la valija de Jacobo caben una camisa, una fotografía y el polvo del camino que adelgazó cuando lo enterraron. Estos son los anteojos de Isaac, los de ver irse el mundo por una grieta del vagón del tren. Los limpiaba con su aliento, no podía respirar si miraba. Si respiraba se quedaba ciego. Este es el pelo de Esther encaneciendo solo. Esos los zapatos de Samuel y la muleta de Arón y la pierna de madera de Raquel. En esta mancha del jergón de paja se disolvió el niño al mamar la tiniebla de su madre. Esa es la tela que tejieron con sus cabellos y es que lo frágil hila el espanto. Este es el sobre todo de Josué donde se encerró su casa oscura. No lo pudieron hallar cuando lo asesinaron. Detrás de las barracas, los hambrientos alambrados, el ojo de mente de los reflectores y un patíbulo. Fuera de Auschwitz, todo es nieve y silencio. Hombres y mujeres por la tierra, por toda la tierra, sombras de blanco. Y este otro, que les voy a leer, es sobre el ejército de Terracota que está en China, como todos ustedes conocen. Mira que termine ladrar el pelo. Pero, bueno, como no ladra en chino, leo lo mismo, con perro de todo. Esta población de polvo, esta marcha del hombre sobre la soledad del tiempo, estos mudos, es una provisión de humanos para cuando no haya nadie en el pasado, para cuando no haya nadie en el futuro. Cada uno es todos y es ninguno y guarda su lengua igual que una moneda secreta entre los labios. Mientras ellos avanzan, inmóviles, nosotros caemos de nacer desconocidos a morir desconociéndonos en la guerra que desde siglo se quema intacta en el aire, helicoidal, insepulta, como un pozo ciego. Este museo de los vivos, localizado en algún lugar de la muerte, estos hombres apagados, aldeanos, campesinos, esta leva humana, sólo para que la guerra sea mortal, es lo que restará de nosotros semillas neutras con la carne en el barro y el porvenir en la memoria. ¿Quién puede detener el ataque del vacío de los guerreros, de los caballos fijos en el espanto, del resucitado que apunta con su flecha invisible? Todavía mata el trazo, la geometría letal de lo que no ha nacido. Miren en los ojos visionarios, en los párpados de cansada arena, el poder mendigo, y en la boca donde se les descorazona una vieja, inalcanzable sonrisa, la derrota de todas las victorias. Miren los decapitales, de pie en el orgullo, reunidos en el bivac de la desolos disolución, en un alto de la batalla, palidecer de una incontenible muerte natural, mientras un caballo, hundido en la arcilla, sólo con la grupa en este mundo, salta salvaje hacia otra forma, hacia otra forma, diez miles de caballos en el oleaje de la tierra. En un rincón, sobre los huesitos del ladrón de tumbas, muertos por el mercurio, el mercurio que mata como el hombre, porque no puede separarse de sí mismo. Este ejército de arena, esta sequía de la guerra, marcha desde China, va hacia la tumba de todos los imperios. ¡Gracias!